¿Sabes en qué momento realizar una aplicación profunda o a 90 grados de la terapia neural o superficial generando pápulas a 45 grados? Aquí te damos algunos tips. La aplicación a 90 grados o aplicación profunda la vamos a realizar principalmente en aquellos casos donde queramos llegar a un punto doloroso o un punto gatillo en zonas donde queramos llegar a ganglios, el ganglio de gáser, el ganglio espenopanatino o estrellado. Por el contrario la aplicación superficial o a 45 grados generando pápulas la vamos a aplicar en pacientes que sean anticoagulados, en pacientes donde queramos rodear el punto gatillo y en pacientes donde queramos combatir por ejemplo un campo interferencial en una cicatriz donde queremos que la piel se separe un poco de esa cicatriz.